Ellos son Melisa Obregón y Andy Cubano. Hola, hola, buenas noches. Felicidades, pasen de este lado, por favor. Los ganadores de Bailadísimo. Un placer que nos estén acompañando. Harry Gaynor, Andy Cubano, Melisa Obregón. Encantado. Hola, Melisa, Harry Gaynor. Encantado. Buenas noches de este lado. Cubano, toma asiento, por favor. Antes de iniciar con ustedes, con tantas preguntas que tenemos, me gustaría que nos deleitáramos con un pequeño resumen de lo que sucedió anoche donde se coronaron campeones de Bailadísimo 2018. ¿Les parece? Sí. Vamos a verlo. Empezaron bien bailando y terminaron como unos verdaderos bailarines profesionales. Espero que te mejores, que estés bien. Y esta es mi calificación. Y esta es mi calificación. Yo les doy un bailongo en esta ocasión. Lo salva Luana. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Esta es mi calificación. Una canción que llegó al alma de todos. Gracias. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Hicieron un buen trabajo. Vamos a ver. Gracias. Para mí merecen esto. Gracias. Hicieron muy buena conexión y vamos bien. Gracias. Muy bien. Espectacular. Lo que se den no se juzga. ¡Bailadísimo! ¡Bailadísimo! ¿De qué manera acabatelo de cerrar con broche de oro? ¡Bailadísimo! 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 Ha llegado el momento, señoras y señores. de conocer a la pareja de conocer a la pareja ganadora de este reality. ¡Desdardes! ¡Bailadísimo! ¡Se llama el... ¡Bailadísimo! ¡Bailadísimo! La pareja representante de Desdardes ¡Campeón! Nos ponemos de pie ante la pareja ganadora de Bailadísimo 2018. Oiga, ingeniero, perdóneme. Todo muy hermoso, todo divino. ¿Y dónde está su trofeo? Bueno, Harry, es que nosotros pedimos a la producción de Bailadísimo que nos concedieran el honor de justamente atrás de ti, mi querido Harry. Tú vas a otorgarle el trofeo del primer lugar a la pareja ganadora de Bailadísimo Junior. Perfecto, me encanta. Bueno, a ver, vean estos trofeos. Están bonitos, ¿eh? Hermosos. Estos hermosos trofeos que no se los dieron ayer. Espérenme, espérenme, espérenme. Ingeniero, ¿usted entrega uno? Por favor. Yo entrego otro. ¡Felicidades por el primer lugar de Bailadísimo 2018! Por favor, bésense, bésense. Pueden besarse, claro. Melisa, me gustaría que recordaran un poquito ayer y que qué fue lo primero que sintieron en este momento. Ha llegado el momento, señoras y señores, de conocer a la pareja ganadora de este reality. De Estardes, se llama Bailadísimo. ¡Bailadísimo! Sean sinceros, ¿qué creían que iban a ganar? En ese momento, ya cuando estaban todos las tres parejas en el momento decisivo. Vamos, tío, no tengas miedo. Sí, realmente sí. Desde el primer momento tuvimos mucha seguridad que podíamos ganar porque ensayamos bastante, nos preparamos bastante. Ese momento fue hermoso, o sea, es un momento que aún no me creo que haya pasado. A pesar de la seguridad que teníamos de ganar, uno nunca se espera que sea así tan bonito porque es un recuerdo que nunca se olvida, ¿verdad? Melisa, ¿cómo se sintieron en el baile? Feliz. No, muy feliz, realmente. Estábamos seguros. Esta final la disfruté mucho porque no era como que si me va a ir un paso, no voy a ir otro. O sea, ya teníamos todo seguro, todo ensayado, entonces lo disfruté mucho. Oye, ¿alguno de ustedes dos era el más negativo? Que tuviera dudas, dijera, no, no lo vamos a poder hacer. O los dos siempre fueron positivos. Pues fuimos muy positivos, a veces Melisa... ¿Los dos o solo tú? Los dos. Los dos fuimos positivos, pero yo un poco más. Yo creo que yo era el que decía, Melisa, vamos, sí podemos. A veces ella decía... Es que ella era floja, no se levantaba. ¿Qué hacía? Pues a veces sí estaba cansada y yo le decía, vamos, ánimo, que sí se puede. Las últimas semanas también estabas igual. También estaba igual y me cansé y ella fue la que me ayudó a mí. Entonces eso es lo bonito de la pareja, ser recíproco y podernos apoyar cada uno. Lo hicieron de una manera maravillosa. Yo pensaba, les voy a ser bien sincero, que las noches del fútbol eran las que iban a ser los ganadores, pero después del terrible error que tuvieron al inicio, yo creo que no se lograron recuperarse. Y ustedes lo hicieron de manera impecable. Gracias.